En otoño, desde la nascencia al ahijado de los cereales, la transmisión de virosis a través de pulgones y cicadélidos y su efecto sobre el cultivo puede ocasionar importantes pérdidas de rendimiento en la futura cosecha. Dichas pérdidas pueden suponer hasta un 35% de la producción en el caso del trigo y de hasta un 80% en cebadas, cultivo este muy sensible a virosis. La propagación de estas plagas sobre el cultivo cuando se dan las condiciones ambientales adecuadas de temperatura y humedad puede ser muy rápida. Para su control contamos con una óptima solución, Sumifive Plus. Sumifive Plus es un insecticida piretroide de amplio espectro con una gran selectividad y adecuada persistencia a base de una formulación especial de esfemvalerato, molécula surgida de la investigación y desarrollo de Sumitomo Chemical y comercializada por Kenogard en España. Sumifive Plus presenta tres modos de acción sobre las plagas. Por contacto. Por ingestión. Efecto repelente que evita la reinfestación después del tratamiento. Se recomienda su aplicación de 0,2 a 0,3 litros por hectárea para el control de pulgones de otoño, pudiendo utilizarse en mezclas con herbicidas de postemergencia. En posteriores momentos del cultivo puede también aplicarse para control de lema, nefasia, pulgones de espiga y chinches. En definitiva, Sumifive Plus nos aporta Usos autorizados en trigo, triticale, cebada, centeno y avena. Excelente eficacia sobre las plagas. Flexibilidad de uso. Seguridad para el aplicador y el medio ambiente por su baja volatilidad. Adecuada persistencia. Óptimo rendimiento económico. Sumifive Plus, tu mejor aliado contra las plagas de los cereales. Gracias por ver el video.